Voy a decirte lo que sé y luego tú me contarás tu aventura Hace exactamente tres meses tus padres denunciaron tu desaparición Una noche te dejaron en casa de tu abuela Debías dormir allí y regresar a casa al día siguiente Pero esa noche no regresaste a casa Esa misma noche llamaron a la policía Todo esto duró 19 días hasta que por fin te encontraron Estabas en el sótano del edificio de tu abuela Con tu perro dormida junto al cadáver de tu abuela Que te encontraba en avanzado estado de descomposición Usted no sabe nada, no fue así Entonces corrígeme Pero hoy quiero que me cuentes una historia Yuli, quiero que me cuentes qué fue lo que pasó No pasó nada Era noche Y toda esta historia Es por culpa de la luna